¿Cuál es el cambio de la administración? 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 ¿Cuál es la administración? ¿Cuál es el cambio de 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 la administración? Todo el mundo sabe bajo qué condición. El PRD era tan duro, tan fuerte, que era imposible, imposible sacarlo del poder. No importa que tuviesen 16 años, si Leónel Fernández se hubiera asumido la posición que asumió en el 12 de apoyar a Danilo y en el 16 de quedarse tranquilo con la reelección de Danilo. Si se hubiera quedado tranquilo presidente del partido en el 20, hoy tuviera Gonzalo Castillo ahí gobernando con el PLD y toda esa gente en su trabajo, aunque tuviéramos harto de ello. Pero se dividieron y el PRM, que apenas arrastró 35% de la votación del 16, logró un 53% con todos los sectores que se unieron. Ahora, ¿qué está pasando? Nosotros estamos siguiendo de cerca porque vimos que en el pago de los aliados, Luis había cumplido, inclusive le dio prioridad a participación, a la sociedad civil, a Leónel Fernández, con las altas cortes. Le cumplió primero que al propio PRM, que el PRM se vivía asustado, bravo, disgustado, porque caramba, ya es hora de que estuviéramos trabajando, para eso fue que ganamos. Pero, ¿qué pasa? Que ya Danilo se jodió y se jodió con mucha pena para nosotros que no por esto que está ocurriendo vamos a reconocer que fue un gobierno de crecimiento a pesar de crisis, que manejó bien las crisis, que fue un gobierno que en la historia lo tratará muy bien, pero miró para otro lado cuando ocurrieron cosas importantes. Danilo nunca me podrá convencer a mí que él no se estaba dando cuenta que tenía que parar algunas cosas. No me va a convencer, tenía que parar algunas cosas y todavía hoy él puede salir bien diciendo, no lavándose la mano como Pilato, diciendo, miren, ir a la Procuraduría, no a donde Luis Abinader ni mandaba, ir a la Procuraduría. Dice, miren, señores, mi gobierno fue de ocho años, yo soy responsable de todo, porque un día un hermano, otro día otro hermano, otro día una hermana, otro día un cuñado, otro día. Y entonces la oposición aprovecha eso, porque para eso es la oposición, para joderle la paciencia al otro. Pues lo lograron, porque lo de Cáceres no tiene ninguna notificación, ese era al lado de él 24 horas. Ah, yo no me di cuenta. ¿Cómo que no? Los presidentes se dan cuenta. Y ahora yo entiendo, porque cuatro veces que había Danilo formalmente, cuatro en su despacho, Julito, estoy harto de esta vaina. Pero yo nunca entendía por qué. Era porque tenía esa información, estoy harto de esto. Porque se declaró impotente. Entonces, cuando tú coges eso y lo llevas a la época y encuentras que este hombre viene, muchacho para nosotros, un muchacho joven, empieza a gobernar un país, entró a un cuarto oscuro, entra a un cuarto oscuro y con los ojos cerrados. Y empieza a descubrir cosas. Dice, espérate, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a entregarle todo a los aliados. La justicia, yo no me quiero meter en esa vaina, eso está muy enredado. Se lo independiza. Relaciones exteriores y Haití, se lo entrega a otra gente. Los chinos, complacer a los americanos. Educación, se lo entrega a FURCAL. Industria y comercio, con el precio de los combustibles, sigue el protocolo que hay. Y tú, y ve, ese hombre está haciendo un consejo de Estado. Claro, sí, pero en la última semana ha ocurrido cosas que yo digo, pero bueno, y ahora? El gobierno no puede parar, tiene que seguir adelante. Y se metió en lo militar. Se metió en lo militar. Ya los militares no dan golpe de Estado, ¿eh? Pero son militares. Y se metió ahí y no puede parar ya. Él no puede salir a defender a Cáceres. Él no puede salir. Él tiene que asumir esa responsabilidad. Pero cuando tú ves eso, tú dices, a pesar del crecimiento, a pesar del bienestar, de lo bien que manejó las crisis, no puede justificar que su anillo actuaba y que él no lo sabía. Se jodió. Pero Luis, por otra parte, si lo que está haciendo, lo sigue haciendo, yo digo, vamos a tener que apoyarlo si es que no es selectivo. Ahora, si uno ve que solamente Danilo, ah, no, es verdad que Danilo, pero no tiene el efecto. Y si lo hace, entonces tiene que seguir, seguir, porque tú dices, los tres ayudantes militares del presidente Fernández, que fueron tres generales, son pobres. Pueden justificar lo que tienen. Luis va a seguir con Medina, Florentino y el otro. está obligado a seguir. Está obligado a seguir. Entonces, si sigue, se lleva a Lionel. Si no sigue, Lionel es presidente. entonces nosotros estamos en el play detrás del home, viendo el juego. El que no se ajuste a la ética, que renuncie. y hasta los militares tienen que ajustarse a eso. Posiblemente haya vicios y costumbres que se usaban de que los jefes militares recibían del otro y del otro y del otro y del otro y el de la policía recibía de los departamentos. Y eso va a parar. En este momento, esos militares tienen que estar estupefactos porque no saben lo que van a hacer. Yo tengo que mandar al jefe Estado Mayor, el jefe Estado Mayor tiene que mandar al secretario, el secretario tiene que mandar al jefe el Corpo Ayudante, lo que hacían todito. Ustedes no se acuerdan el lío de Pepe Goico, Ramoncito Ovae y Soto Jiménez. No era por las grabaciones solamente. Es la costumbre cómo van a ser de cortar de cuajo toda esa porquería que nosotros teníamos. Desde cuando Belisario Peguero, que tenía una cantina, la comida del BOA. entonces, ajustarse. Y eso que todavía, ayer me encontré con Fafa y me dijo algo, porque es que Milagro dice, no es un show, Milagro, pero Milagro no manda. Miren, hay un equipo, hay un equipo que trabajó en eso y uno piensa que todo era improvisado. Me dice, nosotros teníamos un equipo que elaboró un protocolo que no solamente era entrenar al nuevo funcionario que tenía 16 años sin trabajo. no solamente eso, 16 años sin trabajo, sino que elaboraron un protocolo que implicaba el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento del programa de gobierno del PRM y un comportamiento de revivir aquella frase que decía servidor público, de acostumbrar al funcionario del PRM que son funcionarios para servirle al público y esa gente que salió se le olvidó y se servían a ellos. Por eso la palabrita de comer solo, eso no fue una palabra inventada por tontería, sino que come solo es y fue una constante en los gobiernos del PLD que cada día se incrementó más. Entonces, eso va a venir que se le va a sumar a eso que está diciendo el presidente, de el que no se ajuste a la ética y eso era parte de la ética que elaboró ese partido que yo lo confieso yo pensaba que esa gente no habían previsto nada, no, había un grupo que estaba trabajando, parece que estaban trabajando porque me lo enseñaron y ya está ocurriendo. Es decir que esa independencia hace una independencia por conveniencia para poder trabajar en otras áreas. esto es lo que nosotros tenemos que darle seguimiento porque el país está viviendo ahora mismo un momento un poquitito difícil, diferente, pero si nosotros entendemos que las cosas no son como antes vamos a entender lo que está pasando. ¿Qué problema hay? El problema es que la concepción popular del poder es que el poder es para beneficiarse y cuando tú veas que el gobierno lo va a obligar a coger el sueldo o a irse solamente tú tienes en este gobierno tu sueldo va a haber problemas porque parece ser que el gobierno no le va a dar tregua al que se equivoque me parece y si no lo hace y echa para atrás entonces el que va a tener problemas es el gobierno en pocas palabras ese proceso que se inició en contra de Danilo y su gobierno no puede ser específico para ese gobierno tiene que seguir hasta las últimas consecuencias incluyendo al propio PRM vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer una pausa gracias por ver el video